Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Más. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del miércoles 27 de febrero. Comenzamos. Los diputados del Consejo Legislativo del Estado Bolívar de la oposición criticaron al gobierno local por no atender al problema de la cárcava de Alta Vista. Ellos afirmaron que para la reparación de la misma se destinaron 5 millones de bolívares, pero que ese dinero fue desviado. Esperan respuestas por parte del alcalde José Ramón López. Iniciaron las giras del gran pueblo patriótico en el sur del Estado Bolívar. Con los comités de defensa de la patria y de la revolución, Alejandra González, coordinadora regional de las redes, dijo que próximamente estarán en los municipios El Callao, Rocio, Padre Pedro Chien, explicando las bondades de las medidas económicas del gobierno nacional. El expresidente de la Cámara Inmobiliaria y abogado especialista en el área, Iván Ibarra, advirtió que la devaluación no debe influir en los precios para la venta de los bienes de inmuebles. Es por esta razón que los dueños no deben incurrir en la especulación. La dirigencia sindical de la transformadora de aluminio, Sural, denunció que la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz se inhibió para resolver los conflictos laborales de la empresa, por lo que el caso pasó a la Inspectoría del Trabajo de El Tigre, por lo que exigen que se pronuncien al respecto. Sintra Alcáza informó que durante una reunión del contrato colectivo que se llevó a cabo este martes, se presentó la propuesta de aumento salarial que estudiaron, por lo que esperan que la empresa responda satisfactoriamente. Aún así, aseguraron que en el 2012 el gobierno nacional aseguró que la empresa no puede cumplir con el contrato si éste se llega a firmar. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, resaltó la importancia del inicio del proyecto de digitalización de más de 17 millones de actas del registro civil. Ella argumentó que el trabajo es minucioso y abarca desde el año de 1990 hasta la fecha. Esto se traduce en un 43% de los actos registrados. El multimillonario australiano Clive Palmer construirá el Titanic 2. Se plantea que la embarcación salga al mar en el 2016, y al parecer ya se han presentado más de 40.000 solicitudes para viajar, de las cuales 16 se han mostrado dispuestas a pagar hasta un millón de dólares para estar a bordo. Le damos el pase a David Bracamonte, quien nos reportará lo más importante del acontecer deportivo. Amigos de Diario Primicia, bienvenidos a su sección de deportes de su noticiero en línea. Les habla David Bracamonte para acompañarnos en este resumen. De la información que podrá encontrar ampliada en nuestra edición impresa. ¡Comenzamos! El jardinero criollo de Sequel Carrera está luchando por conseguir un puesto en las mayores con los indios. El equipo aún no ha decidido qué hacer con el venezolano. Luego de tres enfrentamientos en casa, Gigantes de Guayana tendrá que medirse a dos equipos en la carretera. El primero chocará contra Gaiteros este miércoles, y luego se verá las caras en la serie de dos juegos contra Guaros del Ángel. El Sergio Novak Djokovic, primer cabeza de serie del torneo ATP de Dual, venció sin dificultades este martes a su compatriota Víctor Toiki. Rafael Orono y Juan Carrasquer, como nuevas cabecillas de la Asociación de Bolas Criollas del Estado Bolívar, hablaron de lo nuevo de esta organización y de los próximos campeonatos. Mineros de Guayana tendrá un par de cambios en la alineación para recibir a Caracas Fútbol Club este miércoles a las 7.30 pm, en el CTE Cachamaya, en partido reprogramado de la sexta jornada del torneo Cloud School. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta información y muchísimo más la pueda leer en nuestra edición impresa. Estuvo con ustedes David Bracamonte, los espero en una próxima edición. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.be Síganos por nuestras redes sociales por arroba Diario Primicia en Twitter y por Facebook por Diario Primicia. Quien les habló de Luis Eduardo Más, será hasta una próxima entrega. ¡Gracias!